Electrocución Cuando la tensión sea baja y no podamos cortar la corriente, separaremos el conductor del cuerpo de la víctima con algún objeto aislante y suficientemente largo, a la vez que nosotros mismos nos aislaremos del suelo subiéndonos encima de un objeto aislante como una silla de madera o un cajón de refrescos. Una vez separada la víctima, avisaremos a los servicios de emergencia informándoles de lo sucedido y del estado del paciente. En caso de parada cardiorrespiratoria, se procedería a la reanimación. Recordemos, cortar la corriente. En caso de que no sea posible y se trate de baja tensión, separaremos el conductor del cuerpo de la víctima con algún objeto aislante y suficientemente largo. Avisar a los servicios de emergencia Si encontramos parada cardiorrespiratoria, procederemos a la maniobra de reanimación, alternando series de 30 masajes por dos insuflaciones profundas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!